Hoy vamos a estar preparando masitas de cerdo guisadas con muchas verduras. Así que lo primero que vamos a estar necesitando es una olla bastante grande donde te quepan las masitas de cerdo. Le agregué un poco de agua a la cual dejé primero hervir. Le voy a estar agregando del adobo Cooking with my doctor, el que viene con cúlcuma y moringa. Aquí en los comentarios les voy a estar dejando el enlace para que puedas obtener tus productos de Cooking with my doctor. Le estoy agregando 3 ajíes dulces, oreganitos frescos y unas cuantas hojas de recado. Revuelvo todo muy bien y lo voy a estar tapando y lo voy a dejar cocinarse a fuego mediano bajo por aproximadamente 35 minutos. Mientras tanto voy a empezar a cortar unas cuantas verduras, entre ellas está papa. Yo estoy utilizando papa para hornear por eso es que ven que es bastante grande. Si ustedes tienen papas pequeñas pueden utilizar de 2 a 3 papas. Esto es totalmente opcional pero les aseguro que les va a encantar. Le voy a estar agregando un plátano verde, el cual le retire la cáscara y lo estoy cortando en rueditas que sean un poquito delgadas, no tan gruesas. Aquí también le estoy agregando zanahorias, estas son baby zanahorias que solamente las corté a la mitad. Ustedes si desean dejarlas enteras lo pueden dejar. Para el arroz voy a estar cortando la mitad de una cebolla porque a continuación les voy a estar enseñando como preparo un arroz a la mantequilla y cebolla. En una olla voy a estar agregando 2 cucharadas de aceite, yo utilizo aceite de aguacate. También le voy a estar agregando 1 cucharada de mantequilla, utilizo mantequilla con sal. Aquí voy a estar sofriendo la cebolla que ya había cortado previamente. A mí me gusta sofreírla hasta que se dore un poquito. Luego de eso le voy a estar agregando 4 tazas de arroz grano mediano y le voy a estar agregando un poquito de sal rosada. Todo esto mis amores a mí me gusta sofreírlo por aproximadamente 5 a 8 minutos. La cantidad de agua es hasta que cubra el arroz. Una vez le agrego el agua lo voy a estar tapando y voy a esperar que el arroz se seque. Ya la carne de cerdo ha hervido por bastante tiempo. Aquí le estoy agregando 4 hojas de laurel, le estoy agregando 1 cucharada de sofrito, le voy a estar agregando también pimiento morrón el que viene aquí en ese potecito con su caldito y todas las verduras que había cortado previamente. También le agregué como aproximadamente 1 taza de agua adicional. Le voy a estar agregando también 1 cucharada de pasta de tomate. Tapo y dejo que se siga cocinando a fuego bajito por aproximadamente 25 a 30 minutos. El arroz ya se ha secado así que es momento de darle la primera volteadita y no puede faltar la montañita. Tapo y dejo que se cocine por aproximadamente 20 minutos más. Miren que deliciosa se ve esta carne de cerdo. Si a ustedes les gusta un poco más jugosa le puedes agregar un poquito más de agua. Y listo, a continuación te voy a estar enseñando mi porción de comida. Agrega media taza de arroz blanco. No puede faltar un pedacito de pegado. Agrega mi porción de carne de cerdo con mucho caldito y muchas verduras. También caldito por encima del arroz. Y una buena cantidad de ensalada. Estuve preparando la ensalada de lechuga, tomate y cebolla morada. Y esto mis amores quedó espectacular. Yo espero que a ustedes les haya gustado esta receta. Que la hagan en sus hogares. Es la primera vez que yo hago masitas de celdos guisaditas en casa. Y de verdad que queda espectacular. Abrazos, bye.